Las cadenas de abajo del todo, las ve bien, ahí atrás. ¿Se ven bien o se ven mal? ¿La subo? Vale. Mejor, ¿no? Vale. Lo que nos interesa son las cadenas de abajo del todo, ¿vale? Vemos una cadena que dice introduce clave, otra que parecen ser caracteres totalmente aleatorios, más adelante veremos que no es así. Otra que dice otra vez ser. Ahí falta el acento de la A, pero como la A acentuada se va de la codificación así, pues lo corta. Y también tenemos una cadena que es enhorabuena, la clave es correcta. Bueno, ¿qué os parece si rompemos este programa? ¿Alguien quiere que lo rompamos? Pues para esto vamos a utilizar un script bastante sencillote, ¿vale? Perdón, ese script tiene un pequeño problema. ¿Vale? 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 ¿Es el script de aquí? ¿Se ve bien ahí arriba? Es que estos script son más grandes que el año pasado. Bueno, el script de ahí arriba, pues lo que hace es básicamente comprobar todas las cadenas que hay y mandárselas al programa que sirve para comprobarse. ...del programa al programa que comprobar las claves. Si la calidad de los niveles es correcto, pues hemos salido las claves. Entonces, con vuestro permiso. Sí, esto marea un poco, hay que tomarse un ratito para leerlo, pero como podemos ver, ahí tenemos un enhorabuena, la clave es correcta. Y casualidades de la vida también tenemos la clave. Es esa cadena de carácteres pseudoaleatorios que teníamos por ahí perdidas, el NF, NF, U, DD, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora voy a demostrarles que efectivamente el programa funciona. Voy a meter primero una clave aleatoria. ¿Algún voluntario? Venga, ven aquí. Mete cualquier clave, la que se te pasa por la cabeza, y no vale que ponga la de arriba. Perfecto. Como podéis ver, no hay ni trampa ni cartón, le dice que otra vez será. Lo siento. Así. Bueno. Ahora vamos a meter la clave que nos decía que es correcta. Perfecto. Y efectivamente podemos comprobar que la clave que hemos metido es correcta. Vale, para los de abajo, perdón. Arriba tenemos la clave que ha metido el compañero. Gracias. Y abajo tenemos la clave que es correcta. ¿De acuerdo? Como podéis ver, hemos roto un programa, la más de sencillo, pero bueno, hemos roto un programa. ¿En cuánto? ¿En 15 segundos? ¿20? Vamos, la idea que quiero que tengáis es que el análisis de strings muchas veces puede ser muy efectivo para romper algunos programas. ¿De acuerdo? Pero en el concurso no nos va a servir porque tenemos solo tres pruebas y si hiciéramos una de análisis de strings ya serían dos casi. Aquí ahora lo que vamos a intentar es romper el otro, que es el key tester, ¿vale? Vamos a intentar hacer lo mismo que hemos hecho antes, lo de pasar strings aleatorios y veremos que esto no funciona siempre. Como podemos comprobar, va diciendo continuamente otra vez será, 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 otra vez será. ¿Vale? Perdón, esto está con información de debug. Un pequeño fallo, ahora lo arreglo. El resultado, como podéis ver, es que el programa nos llama a piratas y dice que no le vamos a engañar. Yo lo veo un resultado razonable teniendo en cuenta que hemos intentado romperlo y no lo hemos conseguido. Bueno, y ahora me diréis, sí, bueno, esto que nos has explicado está muy guay, pero con esto no rompemos nada, rompemos un 5% de los programas como mucho. Bueno, no es problema. Vamos a ver qué tiene por dentro el programa que hemos estado haciendo de key tester y si queréis también el de string check, ¿de acuerdo? Bueno, lo que queremos conocer en un principio es qué hace el programa para decirnos la respuesta que queremos que nos dé. Y ahora voy a decir que esto es bastante más difícil. Puede marear un poco a la gente, especialmente a aquellos que no hayan visto en su vida ensamblador. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, ¿vale? Y ahora os puedo decir que el cracker automático no existe porque es imposible. Es un problema NP, para los que sepan un poco más de algorítmica. Y, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es abrir el fichero con el ht editor, con f6 comprobar la imagen del programa, que viene a ser datos y programa, como hemos dicho antes, y ver qué es lo que tiene dentro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es el ht editor, un poco mareante por ahora, ¿no? No os asustéis. Esto ya es algo más legible, ¿no? Bueno, sí, vale, todas esas letras aleatorias de ahí abajo, pues, marean un poquito, pero por lo menos ya es algo más legible y si tuviéramos un manual de ensamblador delante, hasta incluso podríamos ver qué hace el programa. Ahora lo que vamos a hacer es pulsar f5, irnos al main del programa, que es el punto de entrada. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que hace el programa. Almacena algunos datos en la pila. Por ahora esto no nos afecta demasiado. Nos pide que introduzcamos una clave y entonces salta una función que desconocemos por ahora. Yo me imagino que esto será la función de mostrar. Luego con el debugger lo comprobaremos. Tras esto lo que hace es actualizar algunos datos de la pila. ¿De acuerdo? Luego vuelve a llamar a otra función. Desconocemos cuál es. Viendo la cadena que tenemos aquí, que es ddd, pues, yo me imagino que será la función para que le metamos los datos. Bueno, me lo imagino. Es que yo he escrito el código fuente y evidentemente es muy sencillo imaginarse estas cosas así. ¿De acuerdo? No creáis que esto es magia ni nada. Esto es una charla preparada. Luego salta a la posición 8C4, que es esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que tenemos un XOR de datos y otro salto más. Aquí tenemos ya saltos no condicionales. Yo creo que nos hemos pasado. Aquí lo que tenemos es una operación de resta. Y, bueno, no hay mucho más, ¿vale? Aquí hay unos cuantos acciones para mover datos de registros y a registros, que por ahora no nos deberían de preocupar. Y, bueno, aquí hay una comparación. Esto es lo que, una de las partes que podemos fastidiar para romper el programa. No es la que vamos a fastidiar porque ya es complicarse un poquito. En vez de esto, lo que fastidiaremos será aquí el salto no condicional. Que es mucho más sencillo de fastidiar. Y, bueno, vemos que en tal caso, pues hace un salto. Aquí también hace un salto y nos dice que todo ha ido bien en la 8E. Que, como podemos ver, es la parte del salto condicional. Y, bueno, no tiene mucho más. Me imagino entonces que lo que hay aquí, imaginaciones mías, pues será la otra parte del salto. El salto en caso de que no hayamos metido bien la contraseña, ¿de acuerdo? Porque, bueno, aquí tenemos la respuesta enhorabuena, está la clave correcta. Pero igual me estoy equivocando. Aquí es muy importante que cuando analicemos un programa no asumamos nada, ¿de acuerdo? Podemos intentar asumir cosas, pero no siempre pueden ser correctas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si no, os podéis tirar 8 horas creyendo una cosa que es falsa y luego daros cuenta de que la habéis cagado. Bueno, hasta ahora ya hemos visto cómo funciona más o menos por dentro del algoritmo, ¿vale? Tenemos una idea básica. Hemos visto que hace una resta y no es una operación habitual. Hace un XOR, que tampoco es una operación habitual, excepto para poner a hacer un registro. Y muestra una serie de datos por pantalla. ¿Qué os parece si lo ejecutamos para ver si me equivoco o no? Oye, podríais animaros un poco. A ver, decid todos a coro. Sí. Bueno, como podemos ver por ahora nos está pidiendo una clave y unos datos aleatorios. Lo siento que se ve ahí abajo, esperad. Así mejor, ¿no? Nos está pidiendo una clave y unos datos. El formato de la clave parece ser XXXXXXXXXXXXXXXXX. Y esto no tiene que ver con porno. Es la forma que tengo yo de decir cuatro enteros, ¿vale? Y vamos a probar, por ejemplo, con números al azar. Pues 32, 54, 65, 78 y 93. Y nos dice que no, que la clave no es correcta. Hasta aquí, todo bien. Bueno. Bueno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es intentar romper este programa para que nos dé siempre el resultado que esperemos independientemente de la clave que le metamos. Para quien se lo esté preguntando, sí, se puede hacer incluso más chulo y hacer que ni siquiera te pida la clave. Esto ya requiere un cálculo de direcciones y tal que por razones de tiempo no vamos a hacer. Pero si alguien quiere verlo, que se base por mi puesto y pregunte, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a lo que estaba comentando. Vamos a carácter el programa. Lo que vamos a hacer básicamente va a ser modificar en este caso el algoritmo. También es posible modificar los datos estáticos. Es decir, los datos en los que se basa el programa para correr. Pero es que en este caso no hay datos estáticos. Es el procedimiento que suelo usar para hacer un crack. Requiere un poco más de experiencia que el desensamblado. Y vale, aquí hay una rata. Aquí no debería poner todo. Básicamente lo que hay que hacer es abrir el fichero con el ht editor. Ir a la posición que queremos modificar. Y pulsar el botón F4, que es el de edición. La edición con el ht editor es un poco latosa. Porque hay que hacerla en hexadecimal. De todas formas, ahora luego os voy a poner un chuletario de códigos que son bastante útiles para esto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la opción de cómo editarlo. Y aquí tenemos los códigos. Códigos mágicos que nos permiten hacer casi cualquier cosa. Primero, código de salto. EVE. Hexadecimal, ¿vale? Letra E, letra B. Código que le dice al programa que no haga nada. Muy útil para, por ejemplo, cargarse el código de algunas comprobaciones. O cargarse una salida de programa que nos puede ser problemática. NOP. El 90. Código para hacer un salto condicional en función del resultado del bit de condición que se calcula con una instrucción CMP. 74. Esto es, salta si el resultado es cero. Y con 75, salta si no es cero. Es decir, si la condición no se cumple. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queráis saber? Interrumpidme cuando queráis. En serio, ¿eh? Levantad la mano. Si no os veo decir chisco porque tengo astigmatismo y no me he traído las gafas y estos focos no ayudan. Y bueno, vamos a hacer la demo de cómo craquear el programita este que hemos hecho, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a nuestro querido enemigo, el main, el código principal de programa. Tenemos varias operaciones de carga, una llamada al sistema, bueno, hasta aquí todo lo entendemos. Y vemos que a la posición a la que queremos saltar en nuestro caso es la 8E. Podemos ver que ahí tenemos una referencia de salto desde la posición 8E, ¿de acuerdo? Pues vamos a la posición esta y vemos que es un salto condicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el salto condicional? ¿Alguien la adivina? Hacerlo incondicional, muy bien. Pues lo que haremos efectivamente es hacerlo incondicional. Si esto me deja editarlo. ¿Bien? Es curioso porque esto lo está comiendo todos los F4. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el salto condicional? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el salto condicional? ¿Qué? Dime. Ven aquí y habla. Si no, no se va a oír. en las propiedades de la ventana hay una opción para mandarle directamente en código ASCII la tecla que quiera expulsar genial, gracias a ver no, especial command no, no, no estos son señales, esto no es lo que queremos mandarle vale, espera vamos a salir del programa pues me parece que aquí va a haber que hacer un poco de os lo creéis y listo voy corriendo a mi ordenador y lo edito es que es rarísimo porque el F5 antes funcionaba y ahora ha dejado de funcionar vale lo que voy a hacer va a ser cerrar la sesión y volverla a abrir y vamos a cerrar un solo así de esas áreas que si no vale un solo así de las cosas que no hay y vamos a cerrar la sesión y volverla a abrir y vamos a cerrar la sesión y volverla a abrir y vamos a cerrar la sesión y volverla a abrir y ir y la sesión y volverla a abrir Parece que el eje 4 no quiere funcionar. Pues nada, lo siento, pero aquí la tecla F4 no parece funcionar bien por SSH. No tengo ni idea de cuál puede ser la causa. Voy a probar. A ver, F6. No, la emulación de ratón no funciona. Bueno, pues os pido disculpas. Este ejemplo está fallando miserablemente. Dime. Vamos a probar con el Skate 04. Lo siento. Bueno, os pido disculpas por este pequeño imprevisto. Ya veremos en otro momento si lo podemos resolver. Vamos a la parte de análisis y ejecución y modificación de datos en tiempo de ejecución, que viene a ser lo que se conoce como correr el programa con un debugger, que era la última parte que queríamos hacer para comprobar cómo funciona el algoritmo y hacer el Keyen. Básicamente lo que hacemos es comprobar qué ruta sigue normalmente el algoritmo, qué modificaciones hace sobre el código, etc. No tiene mucho más. Es lo más habitual para crear un Keyen. Y aquí sí que necesitamos conocimientos de ensamblador para entender lo que estamos haciendo. Voy a haceros una demostración utilizando GDB y el programa para comprobar claves que hemos hecho. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Lo que vamos a hacer es correr un programa llamado GDB, que es un debugger por consola. Para los que tengan miedo a esto, les puedo decir que existe otro programa llamado DDB, que es más gráfico, más sencillo de entender, más amigable, más para amenazas. Para gustos hasta el mundo. ¿De acuerdo? Y que, por cierto, es simplemente una interfaz gráfica del GDB. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ejecutar el programa usando GDB. El primer paso para entender qué estamos haciendo, pues simplemente le damos a run. Nos pide la clave. Nos dice que no. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a intentar ver es cómo funciona por dentro poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que cuando llegue al main, que es el punto de entrada del programa, pare la ejecución. Para eso simplemente escribiremos break, espacio, main. O lo que es lo mismo, parar en main. Aquí nos está diciendo que ha puesto ya el punto de parada. Y aquí nos está diciendo que está teniendo problemas para hacer el debugging. Lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer. Vamos a intentar ver. Muchas gracias. esto probablemente se deba a una cosilla muy bonita que tiene la máquina que es PaxCTL es una forma que tiene de randomizar la pila así que lo que vamos a hacer va a ser cargarnos el randomizado tranquilos que esto los usuarios normales no lo vais a tener que hacer, es cosa de los paranoicos lo mismo que está pasando con el SSH gracias 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 vale 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 de acuerdo ahora como le hemos dicho que desactive toda la seguridad y randomización y tal funciona perfectamente y lo que ha hecho ha sido parar la ejecución nada más entrar en el programa en el main de acuerdo ahora lo que vamos a hacer es ir paso a paso ejecutando el programa es decir instrucción a instrucción esto es un poco pesado esto es un poco pesado pero es la única forma que hay de hacer un keygen esto de la ingeniería inversa pues requiere tiempo, paciencia y mucha calma de acuerdo y hay que dedicarle muchas horas para saltar paso a paso el comando que usamos se llama stepi que es básicamente salta una instrucción entonces esto se va ejecutando normalmente aquí ya tenemos el primer salto ¿vale? vemos que llama la instrucción puts ahí abajo esperad voy a hacerlo más pequeñito vale como podéis ver ahí llama la orden puts que como todos sabemos sirve para mostrar texto por pantalla usando este estando en una función continuará toda la función hasta saltar al punto anterior ¿de acuerdo? es decir hasta saltar otra vez al main bueno ahora como podemos ver nos ha mostrado por pantalla el texto de introducir la clave hasta aquí podemos asumir que el programa no ha hecho nada especialmente complicado para demostrarlo pues lo suyo es coger ver aquí el ensamblador que lo tenemos con el ht editor ir al main y ver que bueno básicamente almacena en la pila el registro rbp que suele ser el que se utiliza para pasar parámetros le resta el registro de pila 30 en hexadecimal almacena en la posición 28 un valor no sabemos cuál rbp en la posición referenciada por el registro rbp que es el de frame o de marco almacena el valor del registro a x hace un xor en el registro eax esto básicamente hacer el xor de eax con eax lo que devuelve es cero almacena un valor que es el valor 1 en la posición rbp menos 24h que curioso que ese valor sea 1 ¿verdad? que no sea cero luego veremos que tiene ese registro lo que hace luego es almacenar la posición en la que se encuentra el introduce clave en el registro de esto es porque normalmente a las funciones los argumentos se les pasan por registros en vez de por pila para que vaya más rápido los amigos de los nips sabemos perfectamente en qué consiste eso ¿verdad que sí quite? tras esto lo que hacemos es cargar en el registro a x la posición referenciada por el registro bp menos 20h es decir una posición que queda un poco baja luego hacemos otra de referencia un par de referencias más y al final llegamos aquí a la situación en la que se nos muestra por pantalla el valor de el dd ¿de acuerdo? aquí podemos ver que carga en el registro eax un cero bueno no tiene mucho más lo que nos podemos imaginar es que ha parado aquí en este gruyper ¿de acuerdo? y es exactamente ahí donde ha mostrado por pantalla lo que introduce clave es decir hasta ahora estamos aquí no ha pasado nada o al menos nada que creamos nosotros que haya pasado así que ahora lo que vamos a ver es que sigue haciendo ¿de acuerdo? bueno aquí podemos ver que está almacenando muchas posiciones del framebuffer ¿vale? básicamente esto tiene toda la pinta de que está almacenando posiciones de un vector me diréis si claro tú lo sabes porque has visto el código fuente ¿verdad? no veréis si os fijáis todo el rato está accediendo a una posición particular del registro de del registro de frame ¿de acuerdo? es la posición 20h aquí lo que está haciendo es almacenar la posición 0 luego perdón la 0c la posición 12 luego almacena la 8 luego almacena la 4 y luego por último almacena la propia posición del 20 ¿de acuerdo? no sé eso tiene pintado un vector de enteros ¿no? no sé los enteros normalmente suelen tener un tamaño de 4 bits perdón de 4 bytes y bueno vamos a ver qué es lo que hace por ahora ¿vale? por ahora pues está haciendo todos los almacenamientos de posiciones de lo que asumimos que es un vector ¿de acuerdo? y anda un scanf qué curioso ¿no? está almacenando posiciones de un vector y ahora nos va a pedir unos datos curiosamente ha almacenado 4 posiciones de un vector no sé yo me la juego y voy a decir que esto tiene toda la pinta de que en ese vector se va a almacenar la clave así que lo que nos interesará ahora luego va a ser ver qué es lo que va a hacer con esas posiciones del vector ¿vale? ahora para que veáis que no me estoy equivocando pues carga la función scanf nos pide ahora se queda parado porque tenemos que meter los datos ¿de acuerdo? vamos a meter unos datos fáciles de reconocer por ejemplo 5, 6, 7 y 8 ¿vale? y esto sigue su ejecución de forma completamente normal y hasta ahora nos ha dicho que la hemos cagado eso es bueno y bueno antes de pasar al siguiente paso vamos a ver qué creemos que es lo que hace lo que sigue ahora de acuerdo del código vale bueno en primer lugar lo que hace es cargar el valor cero en el registro EAX bueno ya veremos para qué dime 5 minutos vale pues vamos a ir un poquito más rápido ¿vale? lo primero que hace es cargar el valor cero en el registro EAX vemos que almacena en el registro EDX nuestro vector desconocido almacena las posiciones 1C y 1.8 del vector en el registro perdón en el registro EAX almacena la posición 1C que restando y teniendo en cuenta que la pila va hacia abajo podemos asumir que es la segunda posición del vector y vemos que hace una resta una resta de dos posiciones del vector ¿para qué querrá hacerla? luego lo que podemos ver es que carga otra posición más del vector que podemos asumir que es la tercera posición y comprueba si el resultado de la resta que ha almacenado en EDX aquí lo tenemos coincide con el valor que ha almacenado de NEAX que es la tercera posición del vector bueno yo me la voy a jugar otra vez y voy a deciros que teniendo en cuenta este salto de aquí tan bonito a la posición 8C4 en caso de que la comparación sea incorrecta y que si no almacenan el vector un valor 0 que suena mal normalmente el valor 0 suena a fallo pues aquí lo que está haciendo es si esto falla entonces ya va a fallar todo ¿de acuerdo? vale ahora vamos a seguir la ejecución del programa normalmente y veremos cuando lleguemos a la instrucción 8B9 cuál es el valor de la posición EAX ¿vale? perdón la EDX que es la que almacena el resultado de la resta esto era DIR son una dos tres vale tres instrucciones dos y tres to te dos Gracias. Como podemos ver, la posición RDX, que suele ser la parte alta, está todo a ejes. La posición RDX no la quiero mostrar ahora por pantalla. Os lo adelanto. El resultado era, habíamos dicho que los valores eran 4 y 5, pues el resultado era menos 1, que son las ejes que estamos viendo. Para más pistas, no lo vamos a tener que creer porque está... Es el valor menos 1, que es 5 menos 4. Bueno, pues ya podemos asumir que lo que hace es comparar la segunda y la primera y ver que coincidan con la tercera. Vale. Vamos a ir rápido y vamos a acabar esto ya. Aquí lo que podemos ver es que carga otra vez dos posiciones del vector, hace un XOR y en caso de que falle, pues en caso de que la comparación falle, salta aquí, que es donde comprueba que la posición RPP menos 24H, curioso, estaba a 1, la han intentado poner a 0, sea 0. Si es 0, pues entonces lo que hace es seguir con la ejecución de RDI y si siguiéramos por esta rama, veríamos que el resultado que nos da es que ha petado. Que el programa nos dice que somos unos piratas. Si no, pues el resultado que nos dice es que la clave es correcta. Y ahora, pues, me he hecho un pequeño keygen basándome en estos datos. Ahora os mostraré el código para que veáis a qué me refiero. Bueno, lo que quiero que os quedéis de estos, lo más importante es que ejecutando con un debug en un programa, pues ayuda mucho a entender lo que hace el ensamblador. Porque podemos ver que hay en cada registro en cada momento, ¿de acuerdo? En un alarde de originalidad, el código del keygen es muy sencillo. Inicializamos dos semillas. Almacenamos en key1 la resta de la primera semilla menos la segunda. Y almacenamos en key2 el equisor de las dos semillas. Y nos muestra la clave que son las dos semillas y las dos claves que hemos generado. Bueno, vamos a ejecutarlo. Hemos generado la clave. Y hemos generado un keygen que por ahora parece ser correcto. Ahora lo suyo sería hacer varias pruebas y ver que el keygen realmente funciona. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo lo que es la ingeniería inversa. No tiene mucho más, como habéis podido ver. Si aquí el F4 hubiera funcionado, hubiéramos puesto un EB y hubiéramos craqueado el programa y haber hecho que saltara siempre a la enhorabuena. Os pido disculpas por no poderlo hacer. El puti es como es. Un putón. Y bueno, por último os voy a hablar un poquitín del concurso, ¿vale? La norma, las tienes y las transparencias que subirá a mi página web. Básicamente son tres problemas. El primero para craquear, el segundo para hacer un keygen y el tercero para indicar cuál es el resultado en caso de ejecución correcta. Tiempo máximo de ejecución del segundo con 2.048 claves. No debe de pasar del minuto. Eso es para evitar que me hagáis fuerza bruta, cabrón. Y por último, las claves generadas se mostrarán por consola, ¿vale? Las tenéis que enviar a esta dirección. Luego la paso por el DCA quien me la pida. No es problema. Y bueno, aquí está lo que tenéis que mandar de cada programa. Y los premios que por cortesía aquí de la gente de desarrollo y de la zona de innovación tenemos. Un diploma para el que resuelva cada uno de los retos antes. Y otro para el que resuelva los tres retos en menos tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, los premios no son acumulables. Y eso es todo. Muchas gracias. Aquí tenéis los datos. Y os dejo con Silver que ya me quiere tirar. Bueno, muchas gracias. Gracias.